¿A dónde se conocieron? En el cumpleaños de un hermano mío ¿Y qué tiene que ser el cumpleaños del hermano? ¿Quién le invitó allá? Me invitó a su otro hermano ¿Su otro hermano? Sí, y nos conocimos aquí en Loja en la universidad ¿Y usted no es de Loja? No ¿Qué onda es usted? De pasaje ¿Y usted vino a vivir aquí? Sí, ahora estoy estudiando ¿Ya son marido y mujer o enamorados? Solo enamorados ¿Y cuándo es el matrimonio? En un futuro ¿Ah? En un futuro Bueno, ¿y cómo así? Ya, a ver, el hermano de él se la presentó a usted Sí, es que el hermano de él es mi compañero de la universidad ¿Y el hermano le quedaste a los perros a usted? No Nada, era amigo ¿Qué te pasa si era de las dos? ¿Eres avispado? Yo le hacía los ganchos al hermano con una amiga por ahí Ah, ya, ya, ya Bueno, ¿y ahí bailaron o no bailaron ese día de cumpleaños? Sí ¿Ah? Ahí nos conocimos Todo bien ¿Y qué te hemos tenido? ¿Y qué te hemos tenido? Este, ya vamos para los dos años ¿A dos años? Ah, chévere Oye, ¿y sabe que te metamos? Por te más cañañito, espératele ahí O sea, que estamos en el mes de diciembre Sí Este mes de diciembre La misma navidad ¿Y qué le vas a regalar la pelada para navidad? Es la plena El anillo de matrimonio ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hizo? ¿Cómo era de nuevo? El anillo de matrimonio ¿Ah? Ah, no sé, no, no pensaba Pero está pidiendo matrimonio ya Ya hice el anillo Está pidiendo matrimonio ¿No te quieres casar con esto de mí? Solo Dios lo sabe ¿Ah? Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe El regito civil Pero Dios lo va a pedir a pedir matrimonio a ella El que tiene que pedirle matrimonio es usted Ya, ya me dará una señal ahí ¿Ya te hizo? A ver, a ver, a ver, a ver Mira, ve Ve, ve Una señal diosito ¿Ah? Una señal diosito, ¿no? Ah, no, pues Dios Ya Dios te la puso ahí ¿Qué más quiere? Dios te puso una compañera, una amiga Ah, ¿qué más señal quiere? Que te diga, oye Que diga ya, oye, píjale matrimonio Es como algunos manes Dicen, quiere que le dio Le mande una Le mande una pareja Y la pareja está al lado de ellos Y no le dicen nada ¿Qué dice usted? Bueno, ya Se le va a la rotina, yo creo ¿Qué le va a regalar a usted el man para la Navidad? A ver, a mí tiene que darle Un reloj, si es que pudiera Un reloj ¿Es chido o si tiene plata usted? A veces sí A veces cuando trabajo Para que sea un reloj de a dólares Aunque sea ¿Y usted sí cree en la Navidad? ¿Sí cree en Papá Noel? En Mamá Noel la creo En mi mami No cree en Papá Noel, no En mi mami nomás Que es la que me regala ¿Y su papá? También ¿Y el suegro del man? También Ahí vive con su papá y su mamá Claro Pero su mamá es la dura Pero su mamá es la dura Claro, ella es la dura ¿Y el papá? ¿Y su papá no? No sé, sí, pero ya saben Las mamás son más cariñosas Ah, sí, más de eso que los hombres Claro Los hombres somos duros a veces ¿Sí, no? Durísimo Bueno, gracias por la entrevista Que Dios le bendiga ¿Ustedes sí creen en Papá Noel? No ¿Por qué? Ya no creo en nada ¿Pero antes sí creyó? ¿Sí creía antes? Antes sí, antes sí ¿Le decía? ¿Le dejaba cartita? Ah, no me acuerdo Pero ahí como niño Yo sí fui víctima de ese engaño ¿Sí creía en Papá Noel? A mí me decían que Papá Noel Que Dios sea carta y nada Nunca me dejó nada Bueno, muchas gracias por la entrevista De nada ¿Cómo se llama usted? Estefany ¿Y usted? Kenne Kenne Carrera ¿Y Kenne qué? Kenne Carreño